Eternas son mis noches, calentas mi agonía, que te hice vida mía, que te estás a ti Quisiera olvidarte, por alguien evidente, pero se va tu peño, que yo te olvide a ti Quisiera olvidarte, por alguien evidente, pero se va tu peño, que te hice vida mía, 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 que te hice vida mía ¡Vuelta mis camarales! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Comienza el toro que va a regresar! ¡Ahí viene! ¡Este es el charro! ¡Y un trinete que está aguantando! ¡Un trinete de experiencia como es el ángel de Mano Blanco! ¡Listo! 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 ¡La llave de la significa fuerzas! ¡Venme camarales! ¡1, 2, 3! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay comoなる! En el tercer toro por donde vamos a salir Cierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se va, se va, se va Píntanselo, échale una mano A la mayoría santísima Échale una mano que probable es Píntanselo, píntanselo que se lo traiga A punto de bajar el jinete Cuéntame, señor Ale Ay, 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 ay Cuidadito, Alemania Cuidísima A punto de bajar el jinete A punto de bajar el jinete Que se lo traiga Que se lo traiga Cuéntame, señor Alemania Cuéntame, ay, 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 ay Se va, se va, se va, se va Quíteselo, ay, ay, ay Cuidísima Regga en agua bendita Que esta bestia está maldita En el regga De la puerta se vuelve Ahí está, ahí está Ahí está, mijo Papo, no recorrega Porque el agua viene Cierro Cuidísima Ahí está, adulto Ay, mamachita Menorada Un jinete que aguanta El jinete El jinete Es el morro El gorro de instinto Los lomos del florita Que salen por las aires Vamos a la santísima Un jinete Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito El gusano de Quichotra En los lomos del plantero ¡Bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco El gusano El gusano del plantero ¡Bien! ¡Aguila, ya, mamachita! ¡Víjense lo que se lo se diga! ¡Aguila, santísima! ¡Ay, ay, ay, ay! Un plan a este espectáculo Que la virgen De la del penesquera No te diga ¡Y el fuerte de los operadores! Uno, dos, tres ¡Ay, mamachita! ¡Por ella se ha reglado toda la muerte! ¡El jinete de nunca se ve! ¡Ya va! ¡Y se fue! ¡Aguila, santísima! Volando por los aires El jinete ¡Así quedó!